Desde que te vengo hablando de esta página te he mencionado muchísimo el BFG que inicialmente por jugar en la página minabas el token ahora puedes comprarlo y puedes depositarlo en la página para hacer staking y recibir dividendos que vienen de las ganancias de la plataforma y ya sabemos que BFURI ha estado incorporando herramientas web3 descentralizadas sin necesidad de pagar comisiones de transacción en su ecosistema hace poco te hablé de este vídeo por ejemplo sobre cómo sacarle un buen beneficio una estrategia de inversión en futuros ya sabes que en ninguno de estos contenidos es un consejo financiero cada quien toma su propio riesgo cuando opera acá pero fíjate que ahora tenemos la opción de futuros ahora tenemos una opción de criptopréstamos donde ahora podemos solicitar un préstamo instantáneo en nuestra página para poder jugar en la página para poder operar en futuros y poder hacer otro tipo de operación ¿Qué pasa? que el token estrella del ecosistema de BFURI es su token BFG es decir tú puedes utilizar el BFG para depositarlo en la página y la página con las ganancias que tiene distribuye sus ganancias entre todos los holders de BFG lo mejor de todo es que este token te permite ganar en 5 criptomonedas diferentes a diferencia de cualquier otro token que está en el mercado o sea ningún otro token en el mercado te va a pagar 5 criptomonedas al mismo tiempo y 5 criptomonedas de los top 10 en CoinMarket entonces tú puedes utilizar el BFG para en este caso la sección de staking de BFG y aquí tienes la opción por ejemplo de invertir en el token y ese token te va a ir pagando en todas estas criptomonedas al mismo tiempo todos los días más allá de eso podías también hacer una especie de inversión en yield farming utilizando su segundo ecosistema que es BISOP que es uno de los exchanges centralizados más grandes que hay en la red de Binance pero no había muchísima más información para que la gente se hypeara con los nuevos tokenomics que ahora tiene BFG ¿qué pasa? que ahora con esta nueva noticia que sacaron el 8 de mayo sobre la nueva estrategia deflacionaria y la actualización de los tokenomics de BFG eso hizo que su precio ahora fíjate cómo se subió prácticamente de estar estancado de unos 0.015 incluso menos ahora estar en 0.025 es decir ya prácticamente ha subido casi 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 un 100% es decir casi ha hecho el doble de su inversión inicial y todavía le queda aún más por subir porque la gente no se ha dado cuenta de que tú con el BFG puedes ganar estas 5 criptomonedas fíjate yo aquí tengo unos 3.7 dólares aquí y aquí tengo unos 7 dólares unos 10 dólares en total que he ganado sin hacer prácticamente nada y lo bueno de esta página es que tú puedes hacer interés compuesto de BFG y no te van a cobrar comisiones ¿ves? y no te estás exponiendo porque tu billetera no está en contacto con el ecosistema entonces fíjate yo estas ganancias las puedo reinvertir en BFG y aparte me dan un porcentaje extra por este staking yo le doy clic aquí y listo e igual acá en este caso aquí yo tengo dos monedas de BFG divididas tenemos la BFG roja y la BFG verde que ya te voy a hablar en un próximo video y aquí puedes ver que aquí estoy ganando un poco más yo puedo hacer lo mismo y puedo hacer interés compuesto en BFG o puedo hacer que se me pague en estas 5 criptomonedas donde los pago obviamente van a variar dependiendo de la moneda entonces puedo ganar Bitcoin, puedo ir acumulando Ethereum, BNB, Tron y USDT en mi caso a mi me interesa seguir acumulando BFG porque ya sé cuál va a ser el siguiente, el futuro de BFG y sé que BFG le va a ir muy bien con esta nueva actualización que ya te voy a mencionar fíjate lo más importante que hay que tomar en cuenta en los tokenomics de BFG es su total supply en este caso que el total supply se alcanzó el 13 de junio de 2023 donde se minaron unos 5 mil millones de tokens de BFG de los cuales el 20% que equivalen a mil millones que son los tokens del equipo, de todo el equipo de BFG están bloqueados por 3 años en un staking pool y además estos tokens bloqueados no tienen el beneficio del doble APY y solamente se pueden retornar después de 4.8 años es decir casi 5 años aproximadamente el hecho de que ya tenemos un 20% de los tokens que están fuera de circulación de que no se pueden vender ni comprar eso hecho en parte que el precio esté subiendo además casi un 5% del total supply de los usuarios del BFG se han convertido a st BFG por lo cual ha permitido que ese circulante también se bloquee y haya menos tokens en circulación además como te dije al verdadero sentido de este token BFG y no me extraña que vayan a venir más proyectos con este mismo sentido lo cual está muy bien es el hecho del Gross Grimming Revenue que es lo que te acabo de decir el equipo de BFG, de BFG lo que hace es que comparte todas las ganancias o gran parte de las ganancias entre los usuarios por ejemplo este GGR significa las ganancias totales que recibe BFG dentro de todos los productos que tiene a partir de ahí una parte va a los pagos el mantenimiento del sistema, bonos, las ganadas obviamente de las personas que ganan y también del Fixed Term Staking que ya te iba a mencionar y la otra parte va al BFG Staking Pool entonces para que puedas utilizar el BFG puedes utilizar el BFG para hacer las apuestas dentro del sitio en caso de que te interese hacerlo recuerda que esto no es un consejo financiero puedes utilizar el BFG para hacer staking y también lo puedes utilizar como moneda base para hacer el trading ahora lo que ha hecho también el equipo es actualizar el modo en el que van a aumentar y a disminuir la circulación del BFG que vendría siendo la compra y la quema es decir, de las ganancias que recibe el equipo ellos van a utilizar esas ganancias para hacer recompras del BFG automáticamente parte de esas recompras las van a quemar y otras partes las van a bloquear en la tesorería y además las personas que estén muy necesitadas del dinero las personas que paguen ese 50% de comisión por hacer el on stake del STBFG también van a la parte del BFG Burn ya para finalizar puedes ver que también el equipo de Bell Fury ha mostrado en total transparencia todas las transacciones que están haciendo con el token BFG lo primero que tienes que ya saber que te vuelvo a repetir es que este token se encuentra en la red de Binance Smart Chain solo hay 5000 millones de BFG tokens y no se van a mintear más y puedes ver que efectivamente aquí donde dice total BFG locker tenemos prácticamente 1497 millones de BFG bloqueados dentro de eso están los tokens del equipo que nosotros le damos click aquí y nos lleva directamente al BSS Scan donde podemos ver efectivamente la cantidad de tokens bloqueados además aquí en la sección de Burn Contract esto es una función que tienen ellos dentro de su token BFG y puedes ver que cada vez desde hace prácticamente un año y pico han estado quemando los tokens porque puedes ver que ellos envían a transacción y los envían a una dirección nul y hace 12 días de hecho quemaron una cantidad de 3 millones de tokens BFG es decir, cada vez más están reduciendo el supply de BFG cuando la gente se da cuenta de que puedes obtener un token que te va a repartir estas ganancias más gente se ve interesada en el token y es por eso que ha subido bastante de precio y como puedes ver tiene una muy notoria gráfica alcista de todas maneras queda a tu decisión si quieres invertir en el BFG o no colocarlo en este token aprovechar las ganancias porque hay muchas oportunidades que puedes hacer porque a ver, tú puedes comprar el BFG digamos que inviertes 1000 dólares en BFG 500, 100 dólares la cantidad que sea eso te va a dar unas ganancias en diferentes criptomonedas ¿verdad? o también con el mismo BFG entonces, dentro de la propia página de Betfury tú puedes utilizar esas ganancias de BFG o la ganancia de las 5 criptomonedas que colocaste y puedes utilizar las 5 criptomonedas que estás recibiendo de ganancias y las puedes colocar en staking dentro de la página para generar un continuo flujo de cajas dentro del propio Betfury o si no, puedes utilizar en las apuestas deportivas en el trading con apalancamiento hasta 1000 veces e ir subiendo cada vez más el balance de tu cuenta de Betfury hasta alcanzar por supuesto los objetivos que tú quieras en fin, hay muchas formas de sacarle un buen dinero a Betfury solamente tienes que usar un poco la cabeza y no hay necesidad de pagar tampoco tantas comisiones ni de salirte hace poco te mencioné por aquí arriba un video de cómo puedes ganarte un sueldo con Betfury que es realmente alcanzable solamente que requiere por supuesto dedicación y constancia y y y y y y y y